Hola, ¿cómo les va? Una tarde calurosa, sin duda alguna aquí en la ciudad de Monterrey. Hoy alcanzamos hasta 38 grados como valor máximo, muy caluroso y brumoso, abundante sol definitivamente. Esta noche esperamos finalizar la jornada con 32 grados y el calor sigue incluso al finalizar esta jornada. Hasta aquí la información, cuídese mucho y le deseo que siga pasando. Buenas tardes. Gracias, Marilu.